¿Cómo se va a ir ahora? ¿Qué dicen las solteras? ¿Qué dicen las solteras? Yo no me canso, señor ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué me voy a casar, señor? No sé yo Yo no me casaré No Así me digo altura Así me digo altura No, señor Yo no me casaré Escucha Estoy enamorada Pero que se me haría Hola No, señor Yo no me casaré Así me digo altura Así me digo altura No, señor Yo no me casaré Estoy enamorada Pero me esperaré Oye, Walter, mancilla Yo te dije no te cases Así me enseñan mis todas Como me caso Así me manden a la policía nacional Y a donde caso Saludos, saludos Patricia Patricia Patricio Patricia Patricio Patricio No, señor No, señor Yo no me casaré, pala, así me digo aventura, así me digo aventura, no señor, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me explotaré, no señor, yo no me casaré, así me digo aventura, así me digo aventura, no señor, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me aguantaré, no señor, no me casaré, porque la vida es un vacío, no señor, no me casaré, porque la vida es un vacío, aquí, allá, la vida es un vacío, aquí, allá y más allá, la vida es un vacío, aquí, 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 allá No señor, no me caso, porque la vida es un vacío No señor, no señor, no señor, que no quiere descansarse Alí va a la soltera, alí va a la soltera, alí va a la soltera Supe la soltera, supe la regla, supe la regla Fuerpecita, fuertecita, fuertecita, fuertecita Cuando María Cávez Espera nomás en la matrimonio Lúzame, lúzame Dame el pulo 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 3, 2 2, 3, 3, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¿Decías que dormí? Te tonitines Son puras mentiras Sin por guarantees Esa no es que salió hasta llorar Bendita toda la canción Bendita toda la canción y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Encontramos a tu corazón Oye Robert Encía Con su amor Lili de toda la vida Robert Vamos a ir No puedo amarte Como si mi amor Pero tampoco Puedo olvidarte Ay No puedo amarte Como si Pero tampoco Puedo olvidarte Ahora Y ese chalano Vaya por ti Oye 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 Dorme contigo Ya no quisiera Ay Y ese chalano Vaya conmigo Oye Ahora Sigue Volver contigo No quisiera Venido 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 Oye Charlie Pásame la Ay por favor Para mi Venido Caminero Vamos a ir La familia La familia Martínez La familia Martínez Y la gente Lina de Casacancha Casacancha Yata Mayo Básate Ay Adiós Amo Adiós Yo no te llamo mi teletero No te llamo, no te llamo mi teletero ¿Cuántas veces tengo que decirte? Ahora, ahora, eso Y yo no te llamo, no te llamo mi teletero ¡Sarri! Así, así, así ¡Cuidado el amor a quien tú quieras! ¡Salud! Y ya no me cortas ni te dejas Unita más Ahora, mi amigo de policía Gracias, Montegarino Como siempre nos estás olvidando ¡Salud! 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 Yo no te llamo mi teletero ¡Salud! 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 ¡Vamos! Ahora, así, así, así ¡Hey! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Cintura! 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 ¡Y si no hay cintura! ¡Puede que después se mataron! ¡Vaya! 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 ¡Papito! ¡Carana! ¡Carana! Nuevamente en mis pasos Se convocó Esta camina donde la vida No va a rogarla La misma mesa No va a rogarla No va a rogarla Para poder olvidarlo No va a rogarla Para poder olvidarlo ¡Vamos! 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 de nada van a seguir comando, de nada van a seguir comiendo Olvidaré toda mi historia, de cervecitas más por favor de nada van a seguir comando, de nada van a seguir comiendo Olvidaré toda mi historia, de cervecitas más por favor Saludos a esta cancha, arriba la chivalra, arriba la chivalra De nada van a seguir tomando, de nada van a seguir siguiendo De nada van a seguir tomando, de nada van a seguir De nada van a seguir tomando, 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 de nada van a seguir tomando Salud, salud. Marilla Martí Morena. ¿Y dónde están las marillas Martí Morena? ¿Eh? Eso. Toma. Toma. Esta marilla la encina. ¡Alelu! ¡Eso! 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 ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Sigue! ¡Vaya! 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 ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Se quedó! ¡Muchas lindas del día de año! ¡Dónde están los aplausos!